hola gente con bienvenido al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés a español y española inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english lópez sacó una canción esta mañana es así que no falla él siempre saca las canciones a la misma hora mi hora pacífica 6.30 am 6 y media de la mañana hora pacífica siempre saca esta hora sacó un vídeo y está este título caimán el club y por caimán de wey spell in it is not best not in spanish a mí la manera que se le trae en español caimán no es así no es una y que lleva hay un acento en la a sea una y la una y la latina no una y griega i don't know i might be wrong but cayman the way that he spelled it there doesn't look like spanish because in spanish i believe has an i and then there's an accent you know what we call the tilde because it's that little line above above the vowel una esa rayita encima la tilde pues no tengo que traducirlo en español ustedes entienden lo que quiero decir soy yo pensaba que la tenía otra cosa también que me enteré que lópez estaba en mexico supuestamente lópez está en mexico estaba en mexico he went to mexico is in mexico he was recording a song a video over there even though i live close to mexico because i do anybody who lives in the southern part of the united states is close to mexico from florida all the way to cali but i don't have the financial resources of the time to just take off and go to a place where another artist is going to be just because they're in mexico it doesn't mean that i have the time or the money i still have to work this does not make enough money for me to live off of it so aunque yo vivo cerca de mexico y tengo entendido que él estuvo en mexico yo no tengo ni el dinero ni el tiempo para poder agarrar un día si volar e ir a cualquier vídeo cualquier shooting o hasta un concierto al menos que él venga a eeuu claro está o sea a las vegas en eeuu también puede ser pero más a donde yo vivo es más fácil en eeuu que en méxico que viva cerca de méxico porque no pero no tengo el tiempo ni el dinero yo trabajo esto no es suficiente para mantenerse uno so las personas que tienen menos de un minero de 500 mil pues en mayoría va tan menos de un millón pero vamos a poner conozco dos o tres que cuando tienen 500 mil han podido dejar de trabajar y vivir de esto pero para los reaccioneros no es suficiente tener muchas porque 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 también éste de monetizan las reacciones so it's not enough for reactors because they demonetize the the reaction if you do this is because you like it you love music la gente que hacen las reacciones porque le gusta la música y le gusta compartir su reacción le gusta compartir lo que lo que está escuchando lo que está viendo eso vamos a ver que hay más que irán salgo con un odio de joderlo todo a tiros y con la sonrisa pintada como los mismos relájate no eres tan importante ni tan genios y un hierro hace que no existas en casi segundo y medio o botellas y de estas putas puestas de queta la goma fuerte cuando me dañan como vegeta nena después de tanto problema lo más cerca de la felicidad que tengo es la falta de pena las muertes se superan la pasta se recuperan las putas se sustituyen las ratas se balacera el ha dicho eso antes que lo más cercano que él tiene a la felicidad el no tener sufrimiento the 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 uh the lack of suffering is what makes him happy that's the only time that he's happy when he has no pain no suffering which yeah most of us are like that but that means that he's always unhappy that he's always has a serious score at the same time because you know i guess that only when he has zero problems and zero suffering and those days don't come even when you have a beautiful day there's always something sad esos esos de no tener sin nada de sufrimiento eso es imposible porque aún cuando uno tiene un día bonito un día perfecto hay algo siempre hay algo nada 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 esa parte de sufrimiento pero entiendo el mensaje i understand the message that cuando él no tiene sufrimiento ahí es que él está contento no tiene que ser que tenga algo que lo haga feliz in other words he doesn't have to have something to make him happy when he has no problem he's happy i understand that feeling las puestas de queta me hago más fuerte cuando me dañan como vegeta nena después de tanto problema lo más cerca de la felicidad que tengo es la falta de pena las muertes se superan la pasta se recuperan las putas se sustituyen las ratas se balacera sigo firme cuando todo se devasta porque de todo se sale y de lo que no se sale se arrastra me dijo eres el mejor amor hoy antes de venirse me duelen cosas que llegan otras me duelen al irse no puede sentir mi dolor porque el dolor al sufrirse puede acompañarse pero no compartirse de paranoia con chivatos y cuarteles yo cambiaba de piso como si fueran hoteles dice si estudié por como escribo y le digo que vano se filosofía y alas pase putas y ya me gustan barra zorras que lo que cuando se corran muchacha mi nombre se tacha pero no se borra la mente fría no explotar y saber decidir ser el más duro no es romper nada reconstruir importa más las cuentas que lo que cuentes y valgas porque a ver con cuántos cuento cuando las cuentas no salgan quieren éxito inmediato y esfuerzo no se crece para que algo salga bien hay que hacerlo bien muchas veces hablan de que me mata uno que me mata hay que practicar para que las cosas salgan veces para que las cosas salgan bien hay que hacerlo más de una vez for things to come all right you gotta do it more than one and the verse that more than once and the verse that i love was when he said we can we can relate to the pain but that doesn't mean that we share the pain esa parte que donde dijo que se puede sentir el dolor pero se puede compartir pero no se puede acompañar that was a verse right there eso es un verso ahí mismo es cierto podemos terminar el podemos sufrir o padecer de la misma cosa pero eso no quiere decir que lo vamos a sentir igual que vamos a reaccionar igual nada de mí todo we're gonna feel it the same way we're gonna digest it the same way you know we can have you know like two people going to jail vamos a ponerlo al estilo de ellos de los gangsters dos personas que vayan a la cárcel que van a corte por el mismo crimen las dos no lo van a digerir igual no lo van a reaccionar igual no van a no van a sentir lo mismo both of them can be going to jail you know and that doesn't mean that they're going to feel that they're going to digest it the same way they're going to react the same way also because of their circumstances muchacha mi nombre se tacha pero no se borra la mente fría no explotar y saber decidir ser el más duro no es romper nada reconstruir importa más las cuentas que lo que cuentes y valgas porque a ver con cuántos cuento cuando las cuentas no salgan me gusta este juego de palabras pero en poca en poca palabra que quiere decir no 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 vamos a lo eso de lo contarlo con la cuenta vamos a estar en claro que que cuál es el más y cuál es el menos cuál es el crédito y cuál es el débito porque a veces la cuenta no cuadran y hablar y hablar y hablar so I like it that mix of words that he had there he's talking about hey listen it's all it's all nice and dandy to be counting but let's count with fact let's do the let's do the sheep because sometimes it doesn't matter how much you say oh this and this if they don't adjust how doesn't matter how much you say I make this much money or you will make that much money and that goes back to lópez beliebles it's better to have the bird in one hand then promises that you're gonna get more money eso va también eso está relacionado con lo que él ha dicho en otros en otras barras en otros canciones que él ha dicho que más vale tener ese dinero asegurado ese dinero en la mano va a valer un peso en la mano que la promesa que el que te digan hey te vamos a dar un millón hasta que no esté hecho no no está hecho until you don't have that money that money is not there muchacho la vida y el porque a ver con cuantos cuando las cuentas no salgan quieren éxito inmediato y sin esfuerzo no se crece para que algo salga bien hay que hacerlo bien muchas veces hablan de quebe mata uno que me mata otros y de mi se habla mucho pero se me toca poco pues tranquilla milanoto yo vivo a lo loco cerrando un caché con el tato follándome un toto hablando es que me mata uno que me mata otro si de mí se habla mucho y en galicia dicen toto también ahorita tú verás que va a salir un gallego y va a decir si se dice toto ya los dominicanos lo sacamos de los gallegos my god i have never heard anyone besides dominican saying toto which you know it's not a bad word it's but it means vagina and uh like saying p-u-s-s-y okay that's it you know but dominicans don't want to say that now he's saying like i'd rather be uh you know having sex making love to a p-u-s-s-y so esa palabra que usualmente la video dominicano no oído nadie más que diga toto ahora oigo a él que dice toto y todo quiere decir la parte femenina la parte femenina eso es todo no voy a traducirla en los otros idiomas como me la sé en mexicano me la sé en boricua me la censa en cómo se llama esto en nicaragüense pero se me toca poco vuestra envidia ni la noto yo vivo a lo loco cerrando un caché con el tato follándome un toto vender drogas ilegal porque sea malo porque no le pago el 21% al estado es camariñas aquí importa más a cuánto está de precio la fariña que los nuevos de vida o que no le paga no no haga eso chico como eso que no le paga el 21% al estado he just said that he's not paying the 21% to the state and you cannot mess with the income taxes you cannot mess with taxes in the united states and you can't do that in spain either because they'll mess with you tampoco lo puedes hacer en españa porque van ahí detrás de ti ni en méxico tampoco en méxico han metido un artista es más juan gabriel le pagaba alguno no me acuerdo quién fue pero yo sé que juan gabriel se le pagó los taxes a alguien y creo que el mismo juan gabriel fue preso no no lo metieron presa juanga por no haber pagado i think juan gabriel went to jail because he didn't pay taxes i think but i do know because i have i have heard that he also helped other artists pay their taxes you can't mess with that you can't mess with the government no pueden ver un troto vender drogas ilegal porque sea malo porque no le pago el 21% al estado es camariñas aquí importa más a cuánto está de precio la fariña que los nuevos de vida a mí no me importa cuánto tiempo lleves a mi lado que los nuevos de visa rap y eso eso por eso vende droga para no pagarle al estado porque creo que le cobran 21 por ciento de taxes de take 21 percent of taxes porque la el sistema de salud es gratis en españa que sí sí porque aquí no se cobra mucho tarde aquí se compraba se cobraba mucho taxes antes a los más ricos se le cobraba como en los tiempos de luz pero eran como 30 por ciento por ciento por ahí y lo fueron bajando y bajando y bajando y después terminamos siendo nosotros los que trabajamos más los que pagamos más porque los ricos tienen manera de manejar el sistema de que no tengan que pagar tanto taxes so at the end at first it was the rich people like him who will pay a lot of money in the united states then that was Roosevelt time then they went down it went down and now the middle class and the working class pays more taxes than the rich because they got loopholes they got loopholes because they get so much money oh you know you're going to get this or that they get breaks that the middle class of the working class doesn't get so he's saying that he would sell drugs because he was not going to pay the 21 percent that they charge in spain but they get free health care and i think they get free education or maybe i'm wrong van los españoles le dan la universidad gratis o no porque yo sé que en alemania en otros países cobran bastante de taxes pero le dan la salud gratis o sea la salud en los médicos los doctores pues no tienen que pagar el health care y también le dan la universidad gratis la fariña que no sólo creo que la fariña so he's talking about something about the price of something called fariña or whatever is new visa rap so he didn't mention el visa rap arcángel eso es lo nuevo el visa rap tiempo lleves a mi lado amigo me importa más cuánto tiempo mal aguantaste conmigo y que lo bueno no siempre es bonito con eso dejo de las cosas que quiero por cosas que necesito no pierde el rumbo pero si el control no hago terapia me curo follando y bebiendo alcohol no vales para traficar mongol retrasado aterriza si quieres hacer dinero voy a trabajar a su vida el fracaso es parte del camino al éxito morena por eso no le temo ni me frustra ni me frena cuando te partas al medio por dolor tranquilo lo bueno de que algo duela es que queda bien aprendido le pone guarra y salvaje que después del pique le como al coño la folla y la arranca el victoria sigred aunque me eches de casa y me eches culpas los dos sabemos que al final lo que más me eches hasta la fecha es de menos cuidado con la droga chico porque ya vi quien se esnifaba en tres años herencia de 30 y pico si das mucho de algo escaso dejan de darle importancia por eso lo que voy a dar a partir de ahora es distancia no nos importa lo que diga el mundo la gente está diseñada para joder estoy tranquilo y firme cuando me hundo porque soy un perdedor imposible de vencer te hablan de que me mata uno que me mata otros para eso si estaba buena soy un perdedor invisible de vencer imposible de vencer i'm a loser who's impossible to be that was such a great word play right there it's a word ese juego de palabras and then he again he has this thing that he throws in some wisdom some advice and then he started talking about women so él tiene una cosa de que te tira dos o tres versos donde te está dando bueno él no me imagino que él piensa que dando consejos pero te está tirando sabiduría la vaina que él ha aprendido la experiencia de él y también se le pone a hablar de los totos al otro lado se le pone a hablar de los totos y ese juego de palabras está buen buen juego de palabras y esa mucha está bien bonita también that's a beautiful woman esa esa muchacha me recuerda a como era que se llamaba o margar a ellos son ahora hay nada en los tv series a jugar jernay pero tiene una hija que igualita ella se me olvidó sólo mucho que es mitad negra mitad blanca está está casado con él que canta estaba casada con el de american web ya se me olvidó cuando me acuerde ahí lo pongo porque la verdad es que a mí se me olvidó pero me recuerda a ella la hija se llama soy eso es todo lo que me acuerdo pero el nombre de ella que no me acuerdo lo pondré aquí si me acuerdo de ponerlo esa me gustó también esa barra y a mí no me importa cuánto tiempo te lleva a mi lado sino cuánto tiempo malo pasaste conmigo porque si todo lo que ha estado conmigo ha sido lo bueno o si tú nada me conociste en las buenas y tenemos mucho tiempo de que me sirve eso no me demuestra de qué calidad estás hecho si eres un amigo de verdad o no so he's like i don't care friend how long we spent how long we known each other what i care is how 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 long we stood together how long you stood with me when bad moments were coming it's a bar aguantaste conmigo me que lo bueno no siempre es bonito con eso dejó de lado cosas que quiero por cosas que necesito es una sabiduría y esa es una sabiduría por eso dejo las cosas que yo quiero por las cosas que necesito y yo lo bueno no siempre bonito o los buenos enemigos de los bonitos los buenos enemigos lo bueno no siempre es bonito con eso si vi que lo bueno no siempre bonito i see that was good it's not always pretty no siempre bonito lo bueno so por eso dejo las cosas que yo quiero por las cosas que en verdad necesito so and he's cold headed you know he has a cold mind he's he's logical he's like ah i noticed that everything that is good it doesn't mean that it's pretty that's why i take i i go after the things i need before i go after the things that i want or i'll put aside the things that i want for the things that i need y ahí no hay sabiduría no hay sí que no está diciendo que él se cura los traumas o los problemas o lo que sea bebiendo y teniendo sexo pero lo que está es dormeciendo eso esa vaina sale después si no sale ahora sale después eso no se queda ahí so así la terapia 100% therapy 100% he's like i don't do therapy i cure myself by having sex duh who hasn't done that and by you know drinking come on you know come on no that's a negative eso también me gusta y no pierdo el rumbo pero si el control so he doesn't lose he doesn't lose his way but he does lose control pero en una de esas perdedoras de control se puede perder el rumbo porque en vez de ir por ahí tiene que ir por aquí pero como él es un vencedor un perdedor que es imposible de vencer so aunque se vaya por ahí él le va a buscar lo positivo so he's the type of guy that he's like i lose i don't lose sight of what i want but i lose control but i'm like you can lose control and then lose sight lose your ways because you know it can detour you but he's the type of man that if he's detour he's gonna he's gonna find his way back or he's gonna go that way he's he's a survivor he's like this is someone calling that person ignorant saying that you know you're not good for trafficking if you really want to make money go to suiza solitaria ahí está insultando a alguien llamándolo una persona que carece de inteligencia y diciéndole hey si tú no sirve para traficar mejor vete a trabajar a suiza si quieres hacer dinero porque hay dinero en suiza el éxito morena por eso no le temo ni me frustra ni me frena cuando te partas al medio por dolor tranquilo lo bueno de que algo duelas que queda bien aprendido le por la zona dos bars otra barra queda bien aprendido no porque algo duela queda bien aprendido bueno de que algo duelas que queda bien aprendido le pone guarraí salvaje que después del pique le coma al coño la folla y la arranca el victoria's secret aunque meches he's talking about a woman there he's gonna buy buy her and buy her victoria's secret underwear se le va a morder el victoria's secret bueno pero ustedes saben bueno va a dar distancia from now on the only thing he's gonna give to people is distance get out of my way stay away from me y ahí es cuando viene la la como que se llama eso la no la decepción es la cuando no la desconfianza y está he's mistrust he doesn't trust people no confía en la gente así saying that people are made to hurt you la gente están diseñadas para hacerte daño y lo hay pero también hay gente que están diseñadas para hacerte bien para ser buenas contigo hay gente que ha nacido en este mundo que son buenas de or good people out there they are and they're also bad people and then the rest of us are a combination tú veas hay gente que son buenas que nacieron para ser buenas son santas son gente que uses mira otras que son malas 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 y ya después la mayoría de nosotros estamos aquí ahí ahí algunos tiramos un poquito más malito otros somos más santitos no importa lo que diga el mundo la gente está diseña para joder estoy tranquilo y firme cuando me hundo porque soy un perdedor imposible de vencer sí la que me gusta eso no cuando yo me hundo soy imposible estoy tranquilo porque cuando yo me hundo soy imposible de vencer aunque estoy hundido de ahí sale está bueno este tipo siempre tirando sabiduría y si usted llegó al final de esta reacción denle un like y déjeme un comentario los like y los comentarios ayudan que la reacción se empuja hacia adelante por cierto vayan y denle en apoyo denle en amor aunque él tiene bastante ahí pero nunca es mucho siempre puede caber más amor más más apoyo anyhow cuídense y 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